Yo soy Benjamín Mijares de Mijares Films y el día de hoy les traigo un videotip pro, muy pro. Vamos a ver un detrás de cámaras de cómo grabar una quinceñera. Por supuesto, con mi experiencia, con mi perspectiva, vamos a ver qué tal nos va. Espero que sea un video que aporte para la comunidad, que esa es la intención, aportar para la comunidad de videógrafos. Este es mi granito de que puedan aprender los que están empezando en este oficio de videógrafos. Y esta es la primera parte, repito, es la primera parte. Y sugerencia o punto número uno que no toqué allí en el video cuando estaba haciéndolo o grabándolo. El número uno es que vayas presentable, formal, vestimenta oscura o negra. Algo que te vean bien cortadito el pelo, bien peinadito. Si llevas barba, pues que vaya bien afeitadita también. Me explico, esa presentación es muy importante. El número dos, llévate bien perfumado. Que vayas tú bien perfumado. Échale perfumito. Échale, cepíllate los dientes. Llévate tus enjuagues bucales. Yo compro esos chicos y me los llevo en la mochila. Mi desodorante es muy importante. También lo llevo en mi mochila. Eso es muy importante. Que seas un videógrafo atractivo. Un videógrafo con ganas de hacer lo que estás haciendo. Que eso vean en ti. Y el número tres, y muy importante también, que llegas a la casa o al hotel. Donde llegas saludando, presentándote y presentando a tu asistente. Si vienes con alguien, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Benjamín, para los que no me conocen. Soy el del video. Soy el videógrafo. Soy el que va a hacer esto. El otro. Y más adelante sigue con la plática. Oh, estás nerviosa. La quinceañera. O los novios. O la novia. Entonces, la idea es que vean. No una persona tan seria, sino que vean una persona un poquito con interés. Que vean que tienes interés en trabajar, que estás metido en tu trabajo. Otra cosa muy importante. Pregunta qué sigue de ahí. Oye, ¿cuánto tiempo tengo para tomar el vestido? Los detalles, todo eso. ¿A dónde vamos a ir de aquí? ¿Ya tienes un parque? ¿Ya tienes o sigue la ceremonia? Entonces, acuérdate, muy importante, los tiempos. Los tiempos, nada de que, ay, faltan quince minutos para la iglesia y ya apenas voy a salir de la casa. No, porque acuérdate que los videógrafos tenemos que hacer set-up del equipo, dependiendo que cuántas cámaras lleves, dos o tres. Los micrófonos, muy importante. Los lavaliers, las grabadoras. Entonces, regularmente yo trato de hacer un espacio de una o dos horas para el siguiente acto. Ya sea para el parque, o para la iglesia, o para la recepción, llegar con tiempo. Sale, te dejo con este videotip pro. Soy Benjamín Mijares y seguimos. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Yo soy Benjamín Mijares y el día de hoy vamos a hacer un video detrás de cámaras. Prácticamente cómo grabar unos quince años. Les voy a mostrar desde mi perspectiva cómo lo hago en la casa, cómo grabo el vestido, los detalles en la ceremonia, a dos cámaras. Mis encuadres que creo que son muy importantes. Y pues también una sesión a la hora de la sesión del fotógrafo. Yo hago una sesión pequeña de video con la quinceñera. Asimismo también lo hago con los novios. Y pues en la recepción. Qué equipo usamos es muy importante y cómo lo estamos manejando. Vamos a comenzar ya. Y ya estamos por comenzar, pero antes es muy importante que te alimentes en la mañana. Ahorita vamos a comer unas pequeñas sándwiches para comenzar el día con energía. Es importante aliméntate, llévate unas barritas, cómprate tus agüitas, tráete tus aguas naturales. Es muy importante. Pues vamos a comenzar a darle a comer esto para irnos a grabar. Y ya llegamos aquí a la casa donde vamos a grabar el vestido, los detalles, los preparativos, el maquillaje de la quinceñera. Ahorita pues voy a sacar el equipo. Aquí ya está preparado un poquito el equipo. Vamos a sacar cámara, armarlo. Y yo creo que lo más seguro va a ser armar todo ahí adentro. Hay que sacar el monopies. Lo tenemos aquí. Una de las cosas muy importantes es llegar temprano a los preparativos. Si te citan a las once de la mañana, llega a las diez y media o quince minutos, diez minutos antes, para que puedas preparar tu equipo bien. Eso es muy importante. Otra de las cosas que vamos a sacar de acá, pues, es prácticamente el slider para las tomas bonitas. Aquí estamos sacando el slider. Es un Konova K5. Y este cabezal le pongo. Es un Manfrotto MV500AH. Muy fluido, muy bueno. Y pues, por ahorita esto es lo que vamos a grabar. Vamos a entrar a la casa de la quinceñera y hacer los aspectos. Vámonos. Llegamos como que un poquito pesados. Arriba está el fotógrafo tomando los aspectos, los detalles del vestido, el ramo, todo eso. Vamos a subir ahorita, pero vamos a armar primero el equipo. Ok. ¿A qué hora se supone que salimos de aquí, Pati? A la una. Una. Ok. Estamos a muy buen tiempo. Ok. Aquí estamos sacando la primer cámara, que es la GH4. Lumix GH4. No le digan a nadie que voy a mover esto. En este caso vamos a usar el Sigma 1835. Con el Metabons ya adaptado. Eso es muy importante. Pones tu lente. Recuerda en cámara hacia abajo, para que no le entre polvo. Si lo haces arriba, voy a traer basurita y le caiga a tu. Aquí tenemos la cámara que vamos a usar el día de hoy. Vamos a ponerla en el monopía. Creo que nada más he puesto tarjeta. Algo muy importante es la tarjeta, sino cómo grabamos. Este rig es muy importante. Se cae la cámara, no le pasa nada por el rig que traigo aquí de fierro. Es una ayuda, trae para poner lámparas, micrófonos inalámbricos, el Rode, que ahorita lo vamos a ver. Esto es bien importante, el Gorilla Pot. Para tomas de piso, todo eso. Grabadora. Timelapse en las calles. Me gusta colgarlo así. Y es muy importante el Gorilla Pot. ¿Se acuerdan de la moneda? Adiós la moneda con esta nueva cabeza que estamos usando de hace algunos meses para acá. Ya no necesitas moneda. Ahora tienes... Tiene una mariposita. Aprietas. Y listo. Ya no ocupo una moneda. Ahora, con este cabezal nuevo. Algunos dicen, ¿por qué usas micrófono video micrófono en la casa? Es muy importante lo que hablan. Es muy importante... Como chulean a la quinceañera en este caso. Por veridad de sus padres. Por el apoyo de ellos. Pero eso lo voy a decir. ¿No es muy bien? Por ti también lo puedes decir, pero... Como esto es un friado, ¿verdad? Anda, ¿dónde faltó la meleta? Y bueno, ya estamos listos. Vamos a subir para darnos nuestro espacio después del fotógrafo. Para tomar un poquito los detalles del vestido, el ramo. Vamos a ver qué iluminación a ella. ¿Ok? Vámonos. Bueno, ya estamos aquí en el cuarto de la quinceañera. Donde vamos a tomar los detalles muy importantes. Tenemos aproximadamente 15 o 20 minutos para hacer estas tomas. Es importante tomar de diferentes ángulos. Para mí, empiezo con las zapatillas. Me dijo la mamá a tomar la invitación. El recuerdo es muy importante. Y pues vamos a tomar detalles. Como aquí dice Patty. El cuarto ahí grafiteado. El vestido ahí en la entrada. ¿Ok? Vamos a ver cómo sale esto. Esto me va a gustar mucho porque tenemos... Tenemos aquí las zapatillas. Tenemos la invitación. Y en el espejo tenemos el vestido. Super light. Pero un poquito más arriba el monopié. Para agarrar el encuadre deseado. Me gusta hacer tomas fijas. Lo que le llaman establishing shots. No me gusta mucho con movimiento. Creo que así me ahorro un poco de tiempo. Y ahorita vamos a usar un poquito el slider. El slider lo vamos a usar para hacer tomas... Hacia el vestido. En este caso. No hay mucho espacio. Tenemos la cama aquí. Miren el espacio es... Es muy reducido. Entonces vamos a ver... Cómo nos quedan las tomas del slider ahora. ¿No? Sale. ¿Dice la de la casa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Deberías de traer lo que trae? ¿Lo que trajo? ¿No es el modo de la norma? ¿Deberías de traer ahorita? ¿Ya? ¿Ya mitad? ¿Dime que pusieron lo que está ahí? ¿O tubo? ¿O tubo? Para que... Ahora vamos a hacer algo diferente con movimiento. Un poquito de movimiento. En el paneo. Me refiero al paneo con la cámara y el cabezal. Listo. bueno, una cosa muy importante que se me olvidó mencionar es como lo estoy grabando en la GH4, ahorita estoy usando estoy grabando en formato 4K 30p es lo que estoy grabando y tengo el ISO en 400 y a 60 estoy grabando el color el color es muy importante el balance del color, los Kelvin se me olvidaba, los grados Kelvin los estoy manejando aquí a 4200 porque tenemos dos ventanas que entra mucha luz y no puedo hacerlo a 3000 porque exageraría los azules entonces manejo un 4200 aproximadamente por la luz que entra vamos a ver que sigue así que